increíble increíble pero cierto toquicha celebra concierto en una iglesia de barcelona ahí ya está pasado la rapera toquicha se presentó en un concierto dentro de una iglesia en barcelona donde deleito a los cientos de personas con sus temas musicales con velas encendidas y todo un panorama colorido la artista subió al escenario vestida de negro elevando las temperaturas de los presentes en el show en lo que funcionaba como un centro religioso allá en la ciudad condal española vamos a ver el vídeo si lo tenemos por ahí la maría hay que dice dentro de un sitio sabe el título para llamar la atención obviamente pero tú lo sabes que no va a ser una iglesia real porque ya mi amor en la viña del señor hay de todo eso ya ya y yo entiendo ya que ella es tremenda eso fue que reclaró una iglesia pero creo que se está pasando ya toquicha ya verdad se está se está excediendo demasiado y aunque las religiones y los tipos de creencia no no son de que hubo pero hay que respetar los tipos de creencia pulsar que hay mucha gente que se ofende hay mucha gente creyente que cree que cree en la iglesia creen dios hay otro tipo de gente que idolatra entonces aunque uno quizá no esté de acuerdo con muchas cosas de las religiones hay que respetarlo porque hay mucha gente que hasta se ofenden señores es lo que pasó lo que ella hizo aquí en jarabacoa que mucha gente se ofendió la parte religiosa y ella fue castigada entonces aunque esto fue en otro país y también allá en barcelona force que en españa también son muy religiosos yo me entiendo tampoco también como no la llamaron la atención por 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 qué les faltan el respeto a una parte religiosa porque los españoles fueron lo que trajeron la religión aquí si la trajeron matando pero lo trajeron es lo importante es un tema es mira pero para mí para mí se está pasando extremista yo siento que ya no aprendió la lección con lo que tú mencionabas de lo de haciéndolo si te han tomado esas fotos frente a la virgen son temas que el limón es ahora tocado de que hay cosas por ejemplo en la que no estoy creen a que tú crees que yo creo costumbres que no tiene ya en donde por ejemplo hay personas que me lo sabe lo católico como yo uno venera mucho a la virgen a la virgen y tiene todo eso pero hay otras personas que no que nada más para ellos todos dios la virgen tiene nada que ver pero yo no tengo por qué tomarlo como burla o darle mente o no darle mente porque a que se respeta las creencias de otras personas como dice en españa es un país que es muy religioso entonces es como también yo digo ya la juventud está subiendo las modas de ahora a veces lo sueltan en banda como decimos coloquialmente pero lo que está tocando puntos que no le van a favorecer independientemente de todo pero cosas así no se la vamos a celebrar yo no se la voy a celebrar porque no es debido el usted realizar el tipo de acto conmemorando como si fuera una iglesia ya sea que usted sienta como que no porque como se menciona y se escucha no porque la iglesia están los primeros ladrones lo primero que ok allá lo que la gente diga eso pero usted no tiene por qué promulgarlo porque eso no es debido yo siento cosas religiosas cosas de familia cosas de de género debe de respetarse eso no debe de tocar hay que esperar porque yo entiendo que aquí hay que esperar el equipo entero debe ser sancionado por la falta de respeto a la iglesia pero que si en verdad fue una iglesia o si fue no aunque no sea una iglesia pero recrear la iglesia y en forma de burla ya es una falta de reglado no es una iglesia me crearon cuando usted venga aquí meriende algo comando con eso yo tengo que no el equipo de ella pero se está viendo con una versión que se está haciendo ss aunque no fuera en una iglesia en un templo sagrado que obviamente no va a ser así pero recrearon recrear la idea y usted salí y en ese escenario donde se representa a dios y ese tipo de cosa es una falta de respeto el tú burlarte de una religión y cantando todas esas canciones rarísimas que ya tiene porque independientemente de que la apoyemos de que ya sea internacional no la vamos productor a todo la ratería toquicha tampoco en qué cabeza cabe que la van a dejar cantar en una iglesia en la cabeza de este señor de la madre van a dejar o no le dejarían recrear una iglesia para eso y qué fue lo que bueno pero ya lo hizo porque estamos hablando y quién se lo permitió allá en españa o sea usted está entendiendo que no lo dejan no lo dejan recrear una iglesia pero sigue cantar dentro las dos cosas no sólo pero eso y entonces que habrá que averiguar entonces que lo digan compañía que explique entonces está viendo que recrearon una iglesia en un escenario porque obviamente no va a ser obviamente eso 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 no cabe en la cabeza de alguien que un padre vaya a permitir que toquicha controla la vaina que que eso cae de la mata villalona porque usted la pero yo recrearon que ni siquiera le permiten una recreación para bueno la permitieron esto lo que estoy diciendo que eso lo permitió ellos hicieron habla tiene que explicarle eso a la gente la compañía que están haciendo conciertos para llanos de mi paula también todo todo el mundo de ellos la falta de respeto también es satánica y satánica porque puede ser también ellos son satánicos como tú lo dijiste que ella fue invitada a un concierto y eso ya se presentó ahí ya no creo soy de ave eso puede ser ellos son satánicos pero en la batalla en contra de dios no la van a ganar ellos y no va a sorprender como vaya en la fila a la toquicha cuando va para abajo pero ese toquicha mira y ya ver allá se topa ya con todas ahí abajo en el juicio final en el juicio final no esa mujer hacía de todo san pedro pásame la lista que yo voy para adentro pues así es una satánica toquiche debe ya lo que dice y en debe estar y en con vejiga y esto de arriba es una satánica toquiche bueno no goza de mi aprecio